Vamos con la siguiente competencia, esto va a estar buenísimo porque además en dupla, glotones, M. Participan solo los sentenciados, será por pareja, las parejas tendrán que terminar de comer en el menor tiempo posible. Obtendrán puntaje los tres mejores tiempos, señor. Muy bien, Gida, ¿qué pasa? ¿Algo que decir? Jefe, quería hacerle una petición, Carolina se me acercó y me dijo que no se sentía bien. Y bueno, como no involucra mi mano, quiero ver si es que la puedo reemplazar en esta prueba. Esto es lo que es comida, quiero reemplazar, Gida, vaya nomás ya porque no se puede hacer eso. ¡Imposible! Muy bien, esto es trabajo en equipo. No, el corazón de la piña no se lo tiene que comer, jefe, ¿no? Solamente los bordes, obviamente. Así es, señor. O sea, no van a dejar un corazón, pues, el tamaño, pues, de toda la piña, ¿no? Dime, muy bien, son diez plátanos, ¿ok? Son diez platanitos los que hay, dime Julián Suqui. Si hay alguna duda, la... Sí, muy bien. Entonces ya están las parejas, Yamila con Ernesto, los dos, sí, son los dos. Ya verán quién come qué, eso ya es ad libitum. Entonces, Yamila con Ernesto, que al parecer se están llevando bastante bien. Julián Suqui con Carolina, que al parecer quiere integrar la... Sí, sí, sí. El señor Zumba con la señora de los alfajores, la señorita Antonina. Nico, la chata y Juan Pablo. Sí, los dos, ya he dicho 20 veces lo mismo. Con Macarena. Tres, dos, uno, combate. Vamos, chicos. Glutones. Este Glutones en pareja, vamos a ver qué tal les va. Recuerden que no pueden dejar absolutamente nada. Los tres mejores tiempos obtendrán frutas. Muy bien, si bien es cierto, dijimos que no se pueden comer, pueden dejar el corazón de la piña, pero no hagan un corazón tan grande como el del jefe. No tiene que ser chiquitito. Por favor. Corazón increíble, señor. Vamos, chicos. Son diez platanitos. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco piñas. Tremendo sándwich, goto. Aquí hay su juguito también. Su chichita. Chichita. Es de más amor. Es de más amor, ¿de qué? Es de más amor, de morado. Vamos, chicos. Está yendo bastante rápido. Está con hambre, Macarena. Está con bastante hambre, chicos. Vamos, Carolina. Vamos, Carolina. A Macarena la cólera le da hambre, señor. Sí, eso es verdad, jefe. Juan Pablo Pongui, ¿qué es que la está comiendo? La está comiéndose la madera, jefe, porque quizá como el exige de la piel. Se desfija, señor. Yo no sé. Vamos, Juan Pablo. Vamos. Macarena. Muy bien, lo están haciendo acá también. Y el cálculo se lo están terminando. La piña con mucha tranquilidad. La chata Diana. Vamos. La masa morrita se le está acabando. También Antolina. Carolina. Vamos, Carolina. Agradezca. Un poquito más de papa al caldo. Vamos. Bien, Carolina. Comiendo la masa morrita. Julián Suki, su sanguchito. Provecho, provecho. Oye, ese a todo, jefe, entre Ernesto y Yamila, creo que está en una buena relación, por lo menos como... Ha mejorado, ¿no? Sí, 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 sí. Por lo menos como equipo, creo que lo están haciendo bastante bien. Son muy competitivos los dos también, ¿eh? Ahí está Carolina. ¿Cómo disfruta, señor Suki? Sí, acuérdense que... Bien, Macarena. Muy bien. Por si acaso, esas piñas no están bien comidas, ¿eh? Chata Diana. Recuerden que el corazón de la piña tiene que ser chiquito, pequeñita. 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 La piña. La masa morrita. Sí, sí. Ahí sí, corta. ¿Cómo pasa, piñita? Oye, jefe, lo más gracioso es que supuestamente la chichita que tenemos ahí es para ayudar a los combatientes a pasar, a ingerir algunos de los otros alimentos. Zumba se empujó toda la chicha. Y la pregó. O sea, la pobre Antonina va a tener que tratar de producir bastante saliva. Vamos, chicos. ¿Cómo piensa, Zumba? Vamos a ver cómo va. Empecemos por acá, Yamila con Ernesto. Creo que se están acabando los plátanos. Tiene velocidad para comerse la piña. Y los platos en el calcio. Muy bien. Muy bien. Bueno, Julián sí que lo está haciendo bastante bien también con Carolina. Zumba. Lo está haciendo. Creo que lo están haciendo bastante bien. Está parejo, señor. Muy parejo, jefe. ¿Cómo come Diana con el señor Nico? Muy parejo. No puedo repetir ese ejercicio porque se me fue el cambio de polvo la... Ahí va, ahí va, señor. Ahí va la información. ¿Qué se tiene, Zumba? Muy bien. Mucha tranquilidad para comer a Antonina también. Vamos, chicos. No vale votar, Yamila. Vamos, vamos, vamos. Yamila. Yamila. Y a Yamila. Sigue corriendo el tiempo. Sigue comiendo su piñita. Sigue comiendo su platanito. Entre glotones, los intensiados, emparejados. Este jueves uno se va. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Muy rápido, Yamila con la piña. Muy rápido, Ernesto, con la masa morra. Oye, Carolina también está haciendo... Bastante rápido lo hace Carolina, aunque todavía le faltan cinco platanitos. Esas piñas, esos corazones están muy grandes. Así hacemos comparación entre el resto de los combatientes. Uy, acá están a punto de terminar, ¿ah? Y Ernesto, ¿no? Ernesto y Nico. Recuerden, chicos, acá hay puntaje para el primero, segundo y tercero. Y ahí acaba, hermano. Así es, Ernesto y Yamila terminan en primer lugar. Creo que lo han hecho bastante bien. Nadie toque nada de lo que hay en el plato. Vamos a ver quién va con el segundo lugar. Así es, segundo lugar. Entonces, para... Tiene que pasar, tiene que pasar, Nico. Hasta que no pase, no se le puede dar el segundo puesto. La chicha. Tienen que pasar. Lo mismo. A ver, señale para allá. Bien. Segundo lugar, entonces, para Nico y para la chata Diana. Vamos a ver quién se lleva el tercer lugar. Ese es mi último lugar. Entre Julián, Juan Pablo y Zumba. Tienen que pasar, Zumba. Tienen que pasar. Pase, pase, pase. No, no, esos corazones están muy grandes, ¿ah? Podría ser Juan Pablo con Macarena. Depende de ellos llevarse el tercer lugar y el puntaje, que obviamente sería muy significativo para ellos. Ajá. Para... Falta todavía Macarena que pase hasta el último bocado. Uy, cuidado. Bien, puto, entonces. Es que Macarena... Juan Pablo dijo, me quedé corto, quiero más. Y casi se sacrifica Macarena por su novio. Muy bien, primer puesto, entonces, para Ernesto y Yamila. Segundo puesto para Nico y la chata Diana. Y el tercer puesto para Macarena y Juan Pablo. Esto se pone bastante parejo, jefe, ¿ah? Parejito, señor. Parejito se pone. Está bonita, señor. No, 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 no.